¡Hola! Bienvenidos a mi podcast. Ahora, con este toque de frecuencia 21, hemos estado transmitiendo, hemos estado haciendo varios videítos ahí, sobre todo para mantenernos en esa sintonía de cambio. Y bueno, el tema del día de hoy en este podcast es un tema que no va a ser la primera vez que lo emitamos, sino que vamos a tener varias transmisiones sobre este tema. Así que, si tú te estás conectando ahora mismo, por favor te pido que me ayudes a compartir este contenido, que me ayudes a compartir este video con otra persona que crees que necesita saber sobre la infidelidad. ¿Cómo nos afecta que hayamos vivido experiencias de infidelidad? Pero sobre todo, ¿qué podemos hacer para salir del hoyo? ¿Es verdad que la infidelidad es una historia insuperable? A ver, vamos a platicar de todas esas cosas y más. Así que, comparte este link para que podamos reunirnos más personas con este tema. Así que, saca una libreta, pon mucha atención a todo lo que vamos a estar platicando. Pero primero, vamos a ver este video. Gracias por estar en Frecuencia 21. No te pierdas del contenido de alto valor que hemos preparado para ti a través de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Ahí estaremos compartiendo contigo un contenido increíble. Recuerda escribir nuestro e-book. Es una herramienta fundamental y sencilla para que logres todos esos objetivos que te propones. Aquí encontrarás la guía perfecta con los ejercicios prácticos que estaremos realizando a lo largo de este reto. No te lo pierdas. Adquiere tu e-book, mándanos un mensaje por WhatsApp y no te pierdas de Frecuencia 21. ¡Wow! Ok, Frecuencia 21 estamos avanzando. Vamos a tener sorpresas, pero no les queríamos hablar de las sorpresas antes de que ustedes pudieran entender de qué se trataba Frecuencia 21. Y ahora que ya han estado dentro de toda esta temática, pueden darse cuenta que Frecuencia 21 lo único que quiere es que ustedes mejoren. Nosotros también queremos mejorar y hemos estado mejorando a lo largo del reto. Pero fíjense bien, ¿en qué sentido hemos estado mejorando? Yo he estado venciendo mi síndrome del impostor, ese que me dice, ¡ay no, qué hueva grabar! ¡Ay no, qué hueva hacer el podcast! ¡Ay! Pero ¿sabes por qué pienso que qué hueva? Son esas inseguridades que me estaban dando para poder hacer mi contenido. Pero no, me tengo que desbloquear y dije, yo me voy a agarrar fuerte de Frecuencia 21 porque yo sé que esto a la larga me va a traer grandes beneficios. Así que vamos a empezar con este temazo, 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 temazo. ¿De acuerdo? Bien, el tema del día de hoy es la infidelidad, una herida insuperable. ¿Realmente crees que la infidelidad es una herida insuperable? Ya sé que muchas personas me van a decir, ¡ay no, todo está bien! Pero la verdad es que yo veo a muchas personas todavía muy atoradas cuando después de una infidelidad hay una ruptura y les toca hablar de su ex. Yo veo que así se haya muerto, todavía están viviendo, ustedes reviviendo al muerto y reviviendo la historia de dolor porque indiscutiblemente nos causa dolor una infidelidad. Claro que esto también tenemos que entender que nos causa un efecto traumático. cualquier infidelidad va a causar un efecto traumático en la persona a la cual se le fue infiel. ¿Por qué? Es una herida. Esto va a abrir tu herida de rechazo, de abandono, de traición, de humillación, porque claro, ¿a quién le gusta que le sean infiel? ¿A quién? A nadie. Entonces, obviamente que esto va a traer por sí mismo situaciones muy complejas, situaciones que nos van a ser bien difíciles de entender por qué nos están sucediendo. Así que vamos a prepararnos muy bien para tomar notas. ¿Qué es lo que debemos de hacer después de una infidelidad? Primero y antes que nada, paso número uno, respira profundo, relájate, tranquilízate, por favor, que no cunda el pánico. Porque en ese momento queremos ir a aventarle una bomba, rayarle el carro, queremos irnos a desgreñar a la otra. Hay unas que dicen, ay, no, yo no, María, yo porque no me voy a exhibir ni nada. Qué bueno que piensen así. Pero hay quien sí, sí, o sea, no puede sostener esta situación de trauma, no puede sostener esta sensación de daño emocional. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, primero tenemos que tranquilizarnos, pensar qué es lo que tengo que hacer. Algo que yo le aplaudo a muchas mujeres que de verdad increíble su acción es, antes que nada se van a terapia. Y no nada más conmigo, antes que nada buscan la ayuda. Chicas, busquen la ayuda, por favor. Hombres, busquen la ayuda antes de que su cabeza explote. Miren, la infidelidad es una cosa seria, no es una cosa fácil para absolutamente nadie. Y cuando ustedes creen que las pueden todas, no, 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 no. Aquí realmente vas a ver de qué estás hecho. Y a lo mejor aquellos que ahorita no han pasado por una situación de estas, saben que no pasa nada. Dicen, ay, ni es para tanto. Ay, te consigues otro, te consigues a otra, que no sé qué. Pero créanme que no funciona de esa manera. Yo, la primera vez que yo experimenté en carne viva una infidelidad, se me congelaron las manos, se me entumecieron las piernas, así yo no podía caminar. Entonces, yo sentía que había perdido noción de la realidad, créanme. Y la verdad tampoco era para tanto, pero pues ni modo, así se siente. No era algo que yo pudiera controlar, dirían por ahí, me dio la ansiedad. Pero me dio ese ataque de shock. Entras en shock, así como que es en serio y necesitas verlo una y otra y otra vez para saber que no vas a caer en el hoyo. Así que bueno, la infidelidad es algo que nos va a atormentar muy cañón. El día de hoy no vamos a hablar de las personas que nos fueron infieles, no vamos a hablar de las personas que nos hicieron tanto daño acusándolas. Hoy vamos a hacernos responsables de lo que nosotros hicimos para permitir ese tipo de cosas. Hoy vamos a hacernos responsables de lo que nosotros hicimos para poder atravesar por esa historia, porque eso es lo único que nos va a ayudar a entender y a desanclarnos del otro, que eso es lo que debemos de hacer. Desanclarnos de la persona que sentimos, que nos hizo daño. Entonces, fíjense bien. Primero, una de las cosas más importantes que va a traer la infidelidad va a ser una dificultad para volver a confiar. Las personas que han atravesado por infidelidad difícilmente pueden volver a confiar. Te rompe esa confianza, esa sensación de apoyo. ya no pueden estarse quietos en ningún lugar porque creen que todo el mundo los va a traicionar. No porque piensen que los hombres son iguales o que las mujeres todas son iguales, interesadas, etcétera, ¿no? O que los hombres son así, infieles, malos, machistas, tal. No. Es una situación de un trauma que ya traemos. Alguien anteriormente nos rompió, rompió con esa lealtad, con ese pacto de yo estaré ahí para ti en tu vida. Pudo haber sido mamá, pudo haber sido papá. Recuerda, las personas que están presentes y ausentes también nos lastiman. Nos lastiman. Personas presentes porque están ahí todo el tiempo con nosotros, pero ausentes porque tienen que cuidar a nuestros hermanos, porque están llenos de conflictos, porque el papá es alcohólico, porque el papá se la pasa trabajando, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que ser bien responsables de estas situaciones. Y ahora, en nuestro presente, con nuestras relaciones, vienen y nos rompen de nuevo. Entonces, nosotros bien podríamos decir, ay, sí, es que el infiel es un narcisista, es un hijo de la fregada, pero ¿de qué nos sirve saber eso si no vamos a ir a sanar al narcisista? Si no vamos a ir a sanar, ni queremos ir a ayudar al otro que nos hizo daño. Queremos ayudarnos a nosotros mismos, porque nosotros hoy entendemos que tenemos que ser responsables de nuestras emociones. Tenemos que ser responsables de aquello que sentimos, ¿cierto o no? Corazón, corazón, si tú crees que es cierto. Sabes que es verdad, tienes que hacerte responsable de ese dolor, de ese dolor tan profundo que otros causaron en ti. Hay un chiste por ahí, bueno, no sé, un meme que dice, este, la próxima vez que estés con alguien, dile, este, que te deje cierta cantidad de dinero por si te hace daño, pues tú ya puedas pagar tu terapia. Así que bueno, hay que buscar el meme para que lo tengan bien a la mano como debe de ser y que lo puedan traducir a sus nuevas relaciones. Pero oye, si tú atravesaste por una infidelidad y ahora estás en una nueva relación, no se vale, no se vale, aunque tú no sepas confiar, no se vale que tú a la otra persona le cuentes todas tus historias, todos tus rollos de trauma, de que alguien te lastimó, de que todas tus parejas te hicieron daño, que por favor no te engañe, que por favor no te lastime, porque eso no le toca a tu nueva relación, no le toca a tu relación actual, te toca ir a terapia, te toca sanar, te toca irte de retiro conmigo y soltar todas esas cosas. Cierra el ciclo, tienes que cerrar el ciclo. Si tú no cierras el ciclo, vas a estar ahí atorado por mucho, mucho tiempo y eso es lo que quieres, no ser feliz. ¿Qué tal que la persona con la que estás ahora, justo ahora, es la buena, es el bueno? Pero tú sigues ciclado en esas historias que no te van a hacer bien, pero para, para nada. ¿Verdad que tenemos que salir adelante de todo eso? Yo entiendo que es un dolor emocional profundo y es por eso que la infidelidad también se tiene que entender bajo esta situación de duelo. Estoy atravesando por una infidelidad y me duele y el duelo va en etapas. Primero te vas a sentir confundido. ¿Es en serio? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué le hice? Si yo solo lo quería, si yo solo lo cuidaba, si yo le daba lo mejor, bla, 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 bla. Entonces, esta es la primera etapa del duelo y después vamos a ir a un coraje. Ay, hijo de la verdadera chingada, ¿cómo te atreviste a lastimarme? ¿Cómo te atreviste a hacerme daño? ¿Pero qué estabas pensando? Ay, y entonces estamos enojados, pero después viene la depresión, la tristeza. Ay, yo, pero yo te quería, yo te extrañaba, yo, yo que hice todo por ti, los hijos y esto y el otro. Y entonces, después, venimos con la fase empoderamiento. Yo soy mujer y voy a cambiar y este y viva la vida y ponemos las de Gloria Trevi. Bueno, y los hombres, pues, también se ponen todos machos, alfa, este, y se ponen Alejandro Fernández y se, bueno, se empoderan, se emperfuman, se compran un carro, se ponen un reloj y hacen de todo. Se van de viaje, las mujeres se ponen bien buenas y que vea lo que perdió. Y entonces, todos entramos en esa fase de empoderamiento, ¿de acuerdo? Yo le llamo a esto, el síndrome, anota, el síndrome del dejado y la dejada. Ajá, este síndrome, ay, a mí me da tanta risa cuando los veo en el WhatsApp. Digo, sí, en las historias de WhatsApp, en las historias de Facebook, de, de Instagram, ya por eso los dejé de seguir, oigan, nada más me quitan el tiempo ahí con sus duelos mal cerrados, porque ni siquiera se atreven a cerrarlos adecuadamente. Mira, irte de viaje no va a cerrar el duelo. Cortarte el pelo, cambiarte de look, hacerte la lipo, no va a cerrar el ciclo. Lo único que va a cerrar el ciclo es que tú sanes lo que te llevó a sentir tanto dolor. Y sí, esa pareja te llevó a sentir dolor, pero tú ya tenías una historia y esa historia había generado en ti una herida, y esa herida había generado en ti un trauma. Y es por eso que ahora tú entras en shock, entras en este duelo, y entras en una disociación cognitiva, donde lo único que estás es piensa y piensa y piensa y piensa qué fue lo que pasó. Compararte, comparar su vida con la tuya. Bueno, esto es terrible. He recibido muchos mensajes en Frecuencia 21 de mujeres que dicen, yo estoy en Frecuencia 21 porque quiero cambiar mi vida, porque este cuate me traicionó, me lastimó. Ok, si tú quieres cambiar tu vida hoy, yo te ayudo. Yo te ayudo, pero tú tienes que poner de tu parte, pero tú tienes que hacer lo tuyo. ¿Sabes? El otro día yo conocí una historia que decía ella, es que él me fue infiel, ya se fue de la casa, ya vive con ella, ya está embarazada, pero no le hemos dicho a los hijos, y él viene cada tercer día y cada fin de semana a ver a mis hijos, pero él dice que no vive con nosotros en este momento por trabajo. Y yo le pregunté a ella, ¿por qué permites eso? ¿Por qué permites eso para tus hijos? Y vean cómo es canija la gente. Dice, para no causarles un dolor a mis hijos, mira, ese dolor lo van a atravesar sí o sí, pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo, tú lo permites porque tú quieres joderlo a él, y tú sabes que como la otra ya está embarazada, ella ahora se va a sentir como tú te sentías porque ahora la otra eres tú, la otra eres tú, y tus hijos en este momento tienen más peso que su embarazo de la otra. ¿Tú te sientes feliz? Es, tú estás cobrándotelas, tú eres el karma, tú estás buscando la venganza. Y bueno, así se quedó la historia. Las personas que no quieren avanzar en su vida se van a quedar atoradas y van a ir lastimando a los demás, a los demás, a los demás, con tal, con tal de salir victoriosos, pero que al final no solucionan nada. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? No quiero que te me atores en la infidelidad porque si de por sí, ay, no, si de por sí tienes la autoestima baja. Ahora, ¿ahora con esto? ¿Cuánto creen que va a durar este podcast? Yo quería que durara 15 minutos, pero no soy para 15 minutos. Así que vamos a tener la parte 2. ¿De acuerdo? No quiero que baje tu autoestima. No quiero que baje tu energía. Tú tienes que poder. Vamos a ver el siguiente video. Pongan atención. Verdaderamente sirven 21 días. 21 días de constancia y consistencia. Así que no te pierdas este nuevo reto. Aquí encontrarás una comunidad dispuesta a transformarse. Tendremos meditaciones en vivo. Tenemos podcast. Tendremos muchas actividades donde la intención será retarte a que tú puedas cambiar tu frecuencia y comiences a tener esta frecuencia 21. Nos vemos ahí. Suscríbete. Suscríbete. Invita a alguien más. Invita a alguien más a frecuencia 21. Miren, la infidelidad es una situación bien compleja. Pero sí puedes salir de eso. También puedes quedarte ahí por mucho tiempo o por toda tu vida. Eso depende de ti. Mi pregunta el día de hoy es, ¿qué vas a hacer con esa carga en tu existencia? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena seguir pensando todo el daño que te hizo esa persona? ¿Sabes? Ha causado en ti mucho enojo. Ha causado en ti mucha tristeza, mucha confusión. Te has desvalorizado. Pero hoy es tu momento. No sueltes este reto. No sueltes frecuencia 21. Porque este puede ser el llamado que te lleve a tu transformación. Regularmente, la persona que nos es infiel no sabe que nos está haciendo un increíble bien. Porque lejos de hacerte daño, debes entender lo siguiente. Vas a renacer victorioso, victoriosa. De entre las cenizas. No sientas que caes profundo. O más bien, tenemos que pensar, siente ese dolor profundo. Tan profundo que te incomode y que te saque de la zona de confort. Es tu momento de cambiar. No desde el ego. No desde el falso empoderamiento. Es el momento de cambiar desde la conciencia. Así que seguimos en esta frecuencia. No sueltes tu proceso. No te pierdas el contenido de alto valor que hemos preparado para ti. A través de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Ahí estaremos compartiendo contigo un contenido increíble. Recuerda escribir nuestro ebook. Es una herramienta fundamental y sencilla para que logres todos esos objetivos que te propones. Aquí encontrarás la guía perfecta con los ejercicios prácticos que estaremos realizando a lo largo de este reto. No te lo pierdas. Adquiere tu ebook. Mándanos un mensaje por WhatsApp y no te pierdas de Frecuencia 21. ¿Qué dijeron? Esta ya se fue y no nos dijo qué vamos a hacer. Paso número uno. Ya les dije. Paso número dos. Tenemos que entrar en ese dolor. Tenemos que entrar en ese dolor para entonces querer saber que queremos salir de la zona de confort. Paso número tres. Tú tienes que regresar a ti. Una infidelidad siempre nos desencaja. Así que tienes que regresar a ti. Y si no sabes cómo, busca ayuda. Eso te lo dije en el paso uno. Busca ayuda. Y si no buscas ayuda, dile a alguien que necesitas ayuda, que necesitas sentirte bien. No busques venganza. Porque lo primero que necesitas es recobrarte a ti misma. Tienes que recobrarte a ti mismo. Si tú buscas venganza, te vas a estancar. Por ahora, esos serían todos los pasos. Para que tú vuelvas a estar bien, vas a requerir respetar y honrar tu proceso de sanación. Tu proceso de reprogramación. ¿Qué es lo que quiero en una relación? Así que, ahora sí, este es el final. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo podcast. 21 días de constancia y consistencia. Así que no te pierdas este nuevo reto. Aquí encontrarás una comunidad dispuesta a transformarse. Tendremos meditaciones en vivo. Tenemos podcast. Tendremos muchas actividades donde la intención será retarte a que tú puedas cambiar tu frecuencia y comiences a tener esta frecuencia 21. Nos vemos ahí. Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!